En el Evangelio que acabamos de proclamar, Evangelio de San Mateo, hay varias afirmaciones contundentes, varias afirmaciones fuertes de Jesús que quería hoy compartir con ustedes. La primera de ellas, dice el Señor, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Parecería que Jesús irrumpe diciendo, me tienen que querer mucho más a mí y parecería que está descalificando el amor a la familia, el amor a los seres queridos, el amor a los amigos. Podríamos pensar que Jesús quiere discípulos desamorados, discípulos absolutamente desprendidos de los afectos y que solamente se preocupen por el amor a Dios. Y creo que en realidad lo que Jesús nos está diciendo con esta expresión tan fuerte es que podamos ordenar nuestros afectos, que podamos tener con Él una relación única y prioritaria, pero que podamos ordenar a los afectos y amar a cada uno con el amor que corresponde a cada uno. Estoy seguro que aquellos que tienen hermanos, cuando éramos chicos, le agarrábamos a mamá o a papá y le decíamos, ¿a quién querés más? Y a mamá o a papá lo poníamos en una situación muy incómoda, porque nosotros queríamos una respuesta. Y en realidad papá o mamá quieren y querían a cada uno de sus hijos con un amor que les es único y especial para cada uno de sus hijos. De esa misma manera, entre nosotros tiene que existir un amor que es único y especial para Jesús. Como también hay un amor que es único para nuestros padres y un amor que es único para los hijos y un amor que es único para la pareja. Cuando esto se empieza a desordenar, cuando esto se empieza a mezclar, es cuando surgen los problemas. Cuando la madre ya lo quiere a su hijo de tal manera que ya le elige la pareja y entonces empieza a haber competencia, suegra, nuera, es un ejemplo de esos amores que a veces hay desordenados. Porque en definitiva hay un amor para la madre, hay un amor para la pareja. Amores distintos, cada uno de ellos único e irrepetible. Y el amor a Jesús también, un amor único, una relación prioritaria que el Señor nos pide. De ser verdaderamente sus discípulos, de ser capaces de ordenar nuestros amores y de renunciar a los afectos, a veces inmediatos, por un bien mayor. Cuántas veces en la vida, queriendo compartir el anuncio del Evangelio, cuántas veces en la vida queriendo ser testigos de Jesús, hemos tenido que renunciar quizá un tiempo a nuestros seres queridos, hemos tenido que tener a la familia más distante. Pero eso no significa que los queremos menos. Son amores distintos. Por eso, lo primero que quería pedirle al Señor con ustedes hoy es que nos ayude a ordenar los afectos. Hay muchos líos a veces en las familias, muchos líos a veces en los vínculos, que surgen porque no tenemos los afectos de manera ordenada. Empezamos a meter los celos, a meter las envidias, empezamos a meter las competencias de a quién querés más. Y el problema es que ya no tenemos cinco años como cuando le preguntábamos a papá o a mamá a quién querés más con mis hermanos, sino que a veces ya somos muy grandes y todavía tenemos eso no muy claro. Que la palabra de Dios de hoy, entonces, nos ayude a ordenar nuestros afectos y nos ayude a darnos cuenta que Jesús nos pide, nos exige, una relación y un vínculo con Él que es exclusivo. Así como habrá vínculos afectivos con un amigo, con mamá o con la pareja que también son únicos e irrepetibles. Hay una frase que me gusta que es no se puede tener el pie en dos zapatos. No se puede tener el pie en dos zapatos. ¿Qué quiero decir con eso? No podemos con el mismo amor querer a mamá y a un amigo. No podemos con el mismo amor querer a mi pareja y a alguien más que no es parte de mi matrimonio. No podemos con el mismo amor quererlo a Jesús y a mi abuelo. Son amores distintos. No podemos tener un pie en dos zapatos. De la misma manera, no podemos tener un amor que es exclusivo para Jesús en varios zapatos. Todos llevamos una cruz colgada en el pecho, en una cadenita, o tenemos una cruz en las paredes de casa. Pero no es a esa cruz ornamental a la que se refiere Jesús. Jesús se refiere a la cruz de la vida, a la cruz de sacrificarse por los demás, a la cruz que acompaña el dolor de los crucificados de hoy, a la cruz de aceptar nuestras limitaciones, a la cruz de entregarnos por amor a los demás como lo hizo Jesús por nosotros, a la cruz que a veces pesa y duele mucho en algún momento de la vida. Porque en definitiva, seguirlo a Jesús, identificarnos con Él, sumergirnos en su muerte y resucitar, como nos decía la segunda lectura de San Pablo a los romanos, es también cargar su cruz. Por eso, el documento de Aparecida, en el número 140, documento de Aparecida, acuérdense, es un documento de los obispos latinoamericanos, que fue escrito en el año 2007. Yo decía en la catequesis de esta semana, que los obispos, mientras escribían el documento, en los salones que están debajo de la Basílica de la Virgen de Aparecida en Brasil, escuchaban la mejor música. ¿Y cuál era la mejor música? Los pasos de los peregrinos, que arriba, en el templo, estaban yéndole a rezar a la Virgen. Qué lindo entonces, pensar que ese documento fue escrito con la mejor música de fondo, la oración de tantos peregrinos que se acercaban a la Virgen de Aparecida en Brasil. Y en el número 140, dice, Identificarse con Jesucristo es también compartir su destino. El cristiano corre la misma suerte del Señor, incluso hasta la cruz. Si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Nos alienta el testimonio de tantos misioneros y mártires de ayer y de hoy en nuestros pueblos que han llegado a compartir la cruz de Cristo hasta la entrega de su propia vida. Identificarnos con Jesús es cargar nuestras cruces, que ya no son en una cadenita o en una pared, sino que tiene que ver con nuestras limitaciones, con nuestros dolores, con nuestros sufrimientos. Con la entrega por los demás. Y recuerdo un cuento que decía que cualquiera de nosotros se encontró con Jesús y como siempre Jesús nos dice, Seguime. Esta es tu cruz. Y entonces, agarrábamos nuestra cruz, la acomodábamos un poco en el hombro y empezábamos a seguirlo a Jesús por el camino. Y en algunos momentos la cruz empezaba a pesar y entonces empezaba a haber distancia entre Jesús y nosotros. Momentos que la cruz empezaba a doler. Y en esos momentos difíciles de la vida siempre aparece el tentador, siempre aparece el diablo, que lo que quiere es apartarnos del camino de Jesús, lo que quiere es que elijamos el camino más fácil. Y entonces el diablo andaba con un cepillo de alambre en la mano y nos dice, ¿tu cruz es pesada? Sí, es muy pesada. Bueno, ¿por qué no la limás un poco? Cepillala para que tenga menos aristas, para que no te lastime el hombro y para hacerla más chica. Y entonces, contento, agarramos nuestra cruz, el cepillo de alambre y cepillamos fuerte. Y la cruz quedó más lisita y quedó más chiquita. Eso estuvo buenísimo. Porque entonces pudimos empezar a caminar más rápido atrás de Jesús. Hasta que en un momento empezó a pesar de nuevo porque ya estábamos cansados por el camino. Y entonces de nuevo aparece el tentador. Y en esta ocasión aparece con un torno. Y dice, lo que pasa es que todavía tiene partes muy rugosas, te está lastimando la espalda. ¿Por qué no aprovechas el torno y la limás, la dejas bien lisa y entonces agarramos la cruz y le dimos al torno y le dimos? Y la cruz ya quedó mucho más chiquita. Y aparte lisita, lisita, suave. Con lo cual la cargamos al hombro y le metimos patas detrás de Jesús. Pero llegó un momento en que volvió a cansar. Ya estábamos habiendo recorrido un gran camino y entonces de nuevo apareció el tentador. Y en esta ocasión ofrecía un hacha. Ofrecía el hacha y decía, bueno, mirá, vos querés ir atrás del Señor, hacelá bien chiquita la cruz y terminá con esto. Y con todo el entusiasmo agarramos el hacha, achicamos la cruz y la hicimos casi más chiquita que esta que llevo yo. Con lo cual, llevábamos la cruz en la mano y ahí salimos corriendo, corriendo, corriendo atrás de Jesús. Cuando llegamos al cielo, había un gran paredón y arriba del paredón había una ventana y desde allá arriba se escuchó a Jesús que nos decía dale, llegaste y nosotros de abajo sí, Jesús, acá estoy pero ¿por dónde se entra? ¿dónde está la puerta? Y Jesús, desde adentro, nos decía hace una cosa apoyá tu cruz contra la pared usá la de escalera y trepá y entrá por esta ventana. La sorpresa era que con una cruz de este tamaño era imposible usarla de escalera trepar la pared y entrar por la ventana del cielo. No puedo, Jesús. En el camino la negué la cruz en el camino la achiqué la cruz en el camino me la quise sacar de encima la cruz y entonces Jesús asomó por la ventana y dice, bueno como siempre Dios nos da otra oportunidad. Hace una cosa volvé por el camino vas a encontrar a muchos hermanos con cruces muy pesadas ayudalos a ellos a cargar esas cruces pesadas como lo hizo el sireneo conmigo dijo Jesús y cuando lleguen acá apoyen esas pesadas y grandes cruces contra la pared usen la de escalera trepen y entren por la ventana del cielo y entonces todos nosotros volvimos al camino y nos encontramos con un montón de crucificados de hoy un montón de hermanos que cargan pesadas cruces y que necesitan quien los ayude este es el tercer compromiso que quisiera hoy pedirle a todos el primero dijimos tener amores ordenados poder tratar de identificar como lo quiero a Jesús como lo amo Jesús como amo a los demás poder sanar nuestros vínculos el segundo poder asumir las cruces de la vida las cruces que nos tocan a identificarnos fuertemente con Jesús como nos decía el documento de aparecida y lo tercero ayudar a cargar a muchos hermanos la cruz Dios se hizo solidario con el hombre por eso compartió su misma suerte por eso hoy hay muchos hermanos que son pueblos crucificados hay muchos hermanos que cargan pesadas cruces volvamos entonces por el camino si achicamos mucho nuestra cruz sepamos que no está todo perdido ayudando a otros a cargarla vamos a llegar una vez más al cielo treparemos y entraremos para encontrarnos definitivamente con Jesús que en su resurrección venció a la muerte y a la cruz para siempre quería leerles un texto más antes de terminar para que después lo puedan reflexionar que tiene que ver también con este texto como les decía el documento de aparecida les quiero leer el número 65 y quiero que escuchemos quiénes son los crucificados de hoy quiénes son estos hermanos que podemos ayudar a cargar sus cruces como decía el cuento y que nos pongamos al lado de ellos al pie de sus cruces como la Virgen María dicen los obispos de América Latina los rostros de quienes sufren entre ellos están las comunidades indígenas y afroamericanas que en muchas ocasiones no son tratadas con dignidad e igualdad de condiciones muchas mujeres que son excluidas en razón de su sexo raza o situación socioeconómica jóvenes que reciben una educación de baja calidad y que no tienen oportunidades de progresar en sus estudios ni entrar en el mercado de trabajo para desarrollarse y constituir una familia muchos pobres desempleados migrantes desplazados campesinos sin tierra quienes buscan sobrevivir en la economía informal niños y niñas sometidos a la prostitución infantil ligados muchas veces al turismo sexual también los niños víctimas de aborto millones de personas y familias viven en la miseria e incluso pasan hambre nos preocupan también quienes dependen de las drogas las personas con capacidades diferentes los portadores y víctimas de enfermedades graves como la malaria la tuberculosis el VIH y SIDA podríamos agregar hoy nosotros el COVID-19 que sufren la soledad y se ven excluidos de la convivencia familiar y social no olvidamos tampoco a los secuestrados y a las víctimas de la violencia del terrorismo de conflictos armados y de la inseguridad ciudadana también los ancianos que además de sentirse excluidos del sistema productivo se ven muchas veces rechazados por su familia como personas incómodas e inútiles nos duele en fin la situación inhumana en la que viven la gran mayoría de los presos que también necesitan de nuestra presencia solidaria y de nuestra ayuda fraterna una globalización sin solidaridad afecta negativamente a los sectores más pobres ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y la opresión sino de algo nuevo la exclusión social con ella queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive pues ya no se está abajo en la periferia o sin poder sino que se está afuera los excluidos no son solamente explotados sino sobrantes y desechables número 65 de aparecida que nos presenta un elenco duro triste de tantos hermanos crucificados de hoy que necesitan de cada uno de nosotros para que junto con ellos sigamos haciendo el camino de la vida con la esperanza en la resurrección esa es nuestra gran esperanza vamos a poner a todos los crucificados de hoy incluso también las pesadas cruces que cada uno de nosotros carga a los pies de la Virgen María diciendo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte María auxilio de los cristianos ruega por nosotros el Señor esté con ustedes nos bendiga nuestro buen Dios que es Padre Hijo y Espíritu Santo nos podemos quedar en paz buen domingo buen almuerzo para todos y muchas gracias Música Música